El modelo de las alianzas público-privadas, mediante el cual una empresa se puede convertir en socia de un gobierno, está tomando muchísimo auge en todo el mundo. Anteriormente se utilizaba mucho para lo que tenía que ver con obras de infraestructura, pero ahora vemos también su uso en obras y sobre todo en proyectos de impacto social. Para hablar sobre ese interesante tema, hemos invitado a Cristina Zambrano Restrepo, que es la directora general de la Agencia de Alianzas Público-Privadas de la Alcaldía de Medellín. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias por esta invitación, rico estar con ustedes hoy. Efectivamente, las alianzas público-privadas es un modelo de vinculación de capital privado que ha tenido un auge increíble. Venimos haciendo concesiones hace muchísimos años en los países, pero específicamente en los últimos años sí se ha empezado a cambiar un poco el tema de infraestructura enfocada a los temas viales o de transporte y se ha empezado a revolucionar un poco la materia para la infraestructura social. Cristina, vamos a explicar para la gente que nos ve en diferentes ciudades y países cómo es que funciona el modelo y por qué ha tenido tanto auge. Claro que sí, el modelo es un modelo que efectivamente vincula capital privado a largo plazo. Entonces se hace un contrato entre un Estado y efectivamente una empresa o una entidad privada a largo plazo. ¿Para qué? Para proveer infraestructura pública. Esto es muy importante porque digamos que los gobiernos no tienen la capacidad de subsidiar toda la infraestructura que una ciudad o un país requiere. Entonces necesita buscar recursos y de alguna manera las asociaciones público-privadas son ese modelo a través del cual se vincula el capital privado. El privado se encarga de diseñar, construir, operar y mantener por un tiempo determinado la infraestructura y finalmente sigue siendo infraestructura pública que vuelve a revertir al Estado. Cristina, revisemos cuáles son esos países que han sido líderes en el modelo de utilización de ese modelo público-privado. El modelo de asociación público-privada es un modelo que nace hace muchísimos años en el Reino Unido. Ellos empiezan a implementar ese modelo y en la década de los 90 ya se empieza a perfeccionar muchísimo más. Y a raíz de ese crecimiento de la infraestructura de este país, empiezan todos los otros países a replicar ese importante modelo. Hoy tenemos muchísimos países que lo aplican. Tenemos a México como uno de los grandes proyectos que ha hecho para generar infraestructura social. Un tema de cárcel es muy grande que hizo. Tenemos Perú, tenemos España, tenemos Chile, tenemos Australia. Diferentes países que efectivamente han visto los beneficios de las asociaciones público-privadas y han empezado a implementar este proyecto. Cristina, miremos entonces ahora sí ejemplos que tengan que ver con ejecutorias, grandes proyectos que se han desarrollado no solo en el tema de infraestructura vial, sino también en proyectos de impacto social. En el mundo tenemos muchos ejemplos de cómo se han desarrollado grandes infraestructuras. En Colombia el caso específico de la infraestructura vial fue muy importante porque efectivamente en este momento estamos desarrollando infraestructura vial o de transporte a través del modelo. Pero tenemos, específicamente en el caso Medellín, estamos implementando un banco de proyectos muy dirigido a proyectos de infraestructura social. Entonces tenemos casos de cárceles, tenemos un caso muy importante, muy grande de instituciones educativas. Estos son colegios, construir colegios en donde un asociado privado pueda llegar a construir, diseñar, operar y mantener colegios. Dejando a un lado el tema de la metodología académica, de los rectores, profesores, coordinadores, que esto siga siendo administrado por el sector público, pero todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la infraestructura sea manejada y administrada por el sector privado, que es quien mejor lo sabe implementar. Entonces tenemos plazas de mercado, tenemos alojamientos o residencias universitarias. Tenemos una cantidad de ejemplos muy dirigidas a infraestructura social que en el mundo entero han funcionado y específicamente en Colombia estamos tratando de implementar. Cristina, finalmente vamos a repasar cuáles son esos grandes beneficios tanto para el público como para el privado. Para el sector público yo creo que yo lo puedo dividir en dos grandísimos beneficios. Pues la primera es acceder a recursos, cierto, que de alguna manera tiene que financiar sus proyectos, tiene que generar infraestructura y no tiene recursos suficientes para hacerlo. Entonces el sector privado ahí es digamos que quien le sirve para financiar estos proyectos. Ese es el primer gran beneficio. Y el segundo es un tema muy de manejo adecuado de riesgos. Cuando es una obra pública tradicional, el sector público digamos que retiene todos los riesgos, los riesgos del diseño, los riesgos de la construcción y obviamente pues todo el tema de operación y mantenimiento en el largo plazo. Pero cuando es una asociación público-privada, todos esos riesgos que antes administraba y manejaba el sector público se le transmiten al privado. Es él quien se va a encargar de diseñar, es él quien se va a encargar de construir. Entonces en últimas es él quien debe manejar esos riesgos. Ya los beneficios para el sector privado se ven reflejados. Pues uno en un tema muy importante que es un tema de rentabilidad. Y cuando hace las cosas bien, utiliza los mejores materiales, planea muy bien sus obras y sus infraestructuras, pues inmediatamente va a ver que su rentabilidad se va a mejorar. Y lo segundo que es muy importante es, usualmente el negocio de construcción es un negocio muy cíclico, o sea tiene muchas etapas altibajos pues a lo largo de la historia. Y estos proyectos como son a largo plazo, pues le ayudan pues a estar como tranquilo por unos años administrando y operando pues infraestructuras. Cristina, muchísimas gracias por traernos este tema tan interesante para nuestros televidentes. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y esperemos entonces que este modelo siga teniendo muchas ventajas y beneficios para muchos países. Claro que sí, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.